Fundación Repsol premia el proyecto más innovador de los alumnos de FP. El proyecto Valer, diseñado por cinco alumnos de formación profesional de los Centros Virgen de Gracia y Leonardo da Vinci, con el apoyo de sus profesores y el asesoramiento de voluntarios Repsol, ha sido el ganador de la primera edición del programa Emprendimiento en FP de Fundación Repsol. El premio se ha entregado en el marco del Demo Day, un evento que pone fin a la primera edición de Emprendimiento en FP en Portollano, un innovador programa puesto en marcha por Fundación Repsol, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y mejorar la empleabilidad de los estudiantes de formación profesional. Durante el evento, que se ha celebrado en el auditorio de la localidad, los seis equipos participantes han expuesto sus proyectos ante el jurado, que ha valorado la creatividad y valor de la propuesta, el plan de trabajo, la viabilidad, el compromiso social y la exposición realizada por los alumnos. Además, han asistido a la presentación Amador Pastor, director general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional de Castilla-La Mancha, Eduardo García, director del Área Institucional de Energía y Sostenibilidad de Fundación Repsol, y Francisco Castro, subdirector de Personas y Organización del Complejo Industrial de Repsol en Portollano, quienes han sido los encargados de entregar el premio. La primera edición de Emprendimiento en FP en Portollano se lanzó en noviembre de 2017. Finalmente, se han unido al proyecto una treintena de alumnos y profesores de FP, pertenecientes a tres centros educativos. Promover el que los estudiantes de segundo ciclo de FP puedan también pensar en el emprendimiento como una vía profesional. Esto parte de la identificación de que en España estamos un poquito por debajo en lo que es la tasa de emprendimiento total y nosotros pensamos que podemos hacer una pequeña contribución. Así que hemos lanzado esta iniciativa en cuatro áreas geográficas, además de en Puerto Llano, también en La Coruña, en Tarragona y en Cartagena, con unos resultados de participación hasta ahora muy favorables. Así que estamos encantados de haber recibido esta participación y ya preparando el próximo emprendimiento en FP que vendrá con mejoras. Tras recibir formación especializada, los propios alumnos han liderado sus equipos que han recibido también el asesoramiento de profesores de FP, voluntarios, grupo formado por profesionales del Complejo Industrial de Repsol en Portollano y mentores de SETCOT. Durante la fase de ideación, los seis equipos han tenido que decidir su proyecto, validarlo y aprender a comunicarlo. Para ello han recibido también formación a cargo de expertos. Hemos pedido que utilicen las nuevas tecnologías para proponer negocios que tengan una ventaja competitiva en el mercado. Es decir, tenemos un emprendimiento que es un emprendimiento habitual, pero nosotros nos pedimos que haya un emprendimiento de base tecnológica. Es decir, que haya alguna de las nuevas tecnologías que apoye el modelo de negocio. Y vamos a ver cosas interesantes, alguna de ellas incluso sorprendentes. A través de esta iniciativa, Fundación Repsol ofrece a los alumnos, participantes, formación en temas como liderazgo, creatividad, comunicación o Lean Startup. En la organización de esta iniciativa se cuenta con la colaboración de CISE, el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Además de en Puerto Llano, este proyecto se ha desarrollado paralelamente en Acoruña, Región de Murcia y Tarragona, involucrando a más de 170 alumnos y 35 profesores de 24 centros de FP. Se han contado con el apoyo de 28 voluntarios Repsol y mentores de SECOT.